Te estoy interrogando, tranquilo, no somos el FBI, ahora vamos con canciones. Con canciones, muchachos, porque estamos con una de las secciones que es primera vez que la hago. Viene mi revancha. Es primera vez que la... ¿Tu revancha? Pero ya, un ganador, Carmen, yo te digo... Viene mi revancha. Si yo me porto bien, soy una niña buena y arriba hay un dios, que paga joder. Mira, tenemos que pararlo rapidito porque esto es Adivine la canción del mundo de los videojuegos. Vamos a estar lanzando, el señor DJ productor, no sé, vamos a estar lanzando canciones y el primero que toque esta cosita amarilla que está, el bloque de Mario. Hay que agarrarlo, hay que tomarlo. El primero que la... Pero alejense, sí. Alejense, sí. Ahí, no, ahí, ahí, ahí. Aquí estoy bien. Alejense, alejense. El primero que la agarre tiene que adivinar esta canción y obviamente obtiene punto. ¿Algún premio o algo? Porque es un premio no juego. Hay premio. Yo soy como los niños, las piñatas, ¿sí o no? Ahí ya está. Entonces vamos, señor DJ, alejense. No, ahí, ahí vamos, un paso, Carly, un paso. Un paso, un paso, un paso hacia atrás. No, acá en los juegos son todo nada, le dicen que esto es el juego de calamar, hay que hacer la competencia. Todo o nada. Vamos con la primera. Primera canción, señor DJ. Esto es muy viejo para mí. Yo tengo 15 años. Ay, creo que la conozco, pero no estoy seguro. Es Sony o algo así. ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Cuál es? No pueden ser. Ah, me la juego. Metroid. No. Incorrecto. Se equivoco, drogba. Perdón. Yo quiero que... Era Mega Man 2. Si tenemos que decir 2, o sea, con solo decir Mega Man, calculo que también vale, ¿no? No se pongan complicados tampoco. No se pongan... Bueno, tú... Pero Mega Man 2, era una armadura futurista. Era por ahí, era por ahí. Mira, yo creo que le están poniendo color aquí y ninguno sabe la canción. Vamos entonces, punto para mi querido truco. No, 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 no. No, no, no. Yo creo que era como bomber o algo así, ¿no? O sea, vamos a la zona de arriba o algo así. Vamos con la segunda canción. Vamos con la segunda canción. Ay, mano larga. No. Sí, sí, sí. Bueno, me pongo a ver, me pongo a ver. No, yo me voy a poner pesa aquí porque, mira. No, pero Karly, por favor. Miren 4 metros. Fue más rápido. Miren 4 metros. Miren el tamaño de esto. Imagínense las piernas y el brazo. Yo tengo que hacer dos pasos para llegar. Él solo hace así y ya lo tiene. Oye, me siento indignada. Me están discriminando por mi altura. Un poquito adelante. Un pasito adelante. No, yo debería estar aquí. Aquí. O así también, si quieren, ¿no? Bueno, vamos. Tercera canción, señores. Eso. ¡Oh! ¡Mortal Kombat! ¡Oh! ¡Mortal Kombat! ¡No! 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 Pero... Mira, me voy a poner más lejos. Me voy a poner más lejos. Allá, atrás de la set up. No, anda para allá. Acá, acá estoy bien. Él es muy tramposo. No, mira, me voy a poner más lejos. Ya me voy a poner aquí. Tenemos manos. No nos pongamos brígidos, locos. Dale, a ver otra. Vamos para la siguiente. ¿Qué es eso? ¿Qué es la canción? ¿Pero qué es la canción? ¿Qué es la canción? Ah, sí. Pará. FIFA, pero... Ah, pero... Quiero pegarle al número. 2002. Ah, ¿cómo que el FIFA? ¿Cómo que el... Del 98? Pero dije FIFA. Yo todavía estoy... Acabo de decir. Mira, está mostrando. Está mostrando. Ahí está. Yo todavía estoy en los pensamientos de mi padre cuando estaba en esa canción. No, póngame algo de 2005 para día. No, pero ¿cómo que FIFA? Pero le están regalando el punto. Sí, bueno. A ver, la última canción. Qué vergüenza. La última canción. ¡Ah! ¡Eh! Ya. Dice que se caía. Este... Ese mismo. Dale, a ver. Que todavía no lo dice. ¿La tiene? ¿No la tiene? ¿No la tiene? ¿GTA? ¿No la tiene? ¿GTA cuánto? Ay, no sé. No me puse. ¡Eh, no! Ahí está. ¿GTA va a ser Andrés? Es un gran... Es lo mismo que el FIFA que dije yo, gente. A ver, yo tengo punto entonces. No soy envidioso. No soy envidioso. Medio punto, medio punto dice. Oye, oye, oye. Pensé que te caías. Sí, 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 no. Oye, ya. No hay más ocasiones. Perdíte. Toma. Ni una. ¿Quién es el ganador? Acá la pluma. Estaba difícil. ¿El ganador? ¿El ganador, Liz? Hola, gracias. Bueno, Drogba, creo que mi venganza se hizo efectiva. Pará. Se resarcina. Tengo que decir a mi favor que las que dijiste vos, todos las sabíamos, solo que fuiste más rápido. No, vos también. Bueno, es un juego de agilidad mental y física. Sí, sí, sí. Tengo razón, tengo razón. Tengo razón, sí, es verdad. Yo debo admitir que nuestro amigo Tomás y yo somos del año 1999, o sea, casi 2000. Y todas las canciones que pusieron, todas las canciones que pusieron, yo todavía estoy en los pensamientos de mi padre. Carly, somos del mismo año nosotros, así que... Amigo, no nos afecta esta puntuación. No, para nada. Amigo, no nos afecta esta puntuación. ¡No nos afecta esta puntuación! 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 ¡No nos afecta esta puntuación!